De parte del Ejecutivo, también un placer recibir a todos los partidos que tienen la presentación en la Junta. Y bueno, se marcaron las primeras pautas, básicamente que son de funcionamiento, con qué periodicidad vamos a sesionar, cómo se va a canalizar la información y la forma incluso de cómo va a ser la reunión. Así que bueno, básicamente eso, rescatar es el espíritu. Decíamos a modo de reflexión, bueno, lo positivo de la comisión va a ser a través de la información que se ha generado, que hemos generado y hemos relevado de los beneficiarios de los distintos programas, tanto de jornales soledades como de los sociales, qué soluciones le podemos aportar. Ese es el plus que le va a poder generar la comisión, aparte de también, bueno, ser justamente un órgano de contralobro y de seguimiento. Se generaron los 810 puestos que estaban acordados, se desarrolló con normalidad todo el desempeño de las distintas tareas y bueno, en base a esa función, digamos, en base a esa información que se fue generando de todos los beneficiarios, se determinaron algunas estrategias de ir levantando esas limitantes que hay, por ejemplo, en salud, en educación. Y bueno, es parte también del proceso de esta comisión, de cómo vamos a ir canalizando esas necesidades que, bueno, en definitiva es nuestra visión, pero bueno, me parece que en esta apertura, me parece que es lo que tenemos que lograr, consensuar y lograr esa solución. Fue una reunión muy fructífera, de mucho diálogo, de tomar conocimiento de lo que se ha hecho hasta el momento y bueno, acá estuvimos todos los sectores políticos de la Junta representados en un clima de mucho respeto, cordial, de aportes, porque por más que esta comisión va a tener un rol de contralor, que fue el cometido por lo que se creó, también nuestro interés es aportar, proponer, ir al territorio a ver lo que está sucediendo y bueno, mejorar este Fondo Social Florida para aquellos que hoy están trabajando en esta oportunidad laboral, dentro de seis meses no estén en la misma situación.